Minecraft 1.17.20.24 no saldrá esta semana hoy 29 de julio pues bueno no va a salir beta esta semana y se quedará para la próxima semana pues que más tenemos es por cuestión de las vacaciones y que más tenemos y todavía no han sacado el el pequeño parche de la 1.17.20 y es aún no lo han sacado esa versión y tal vez un poco para que haya betas grandes en en agosto y quién sabe si va si va si tenemos que esperar hasta septiembre para las betas grandes con contenido nuevo ya esperemos en los próximos en las próximas semanas y meses a ver qué nos van a traer en las próximas betas y también en las snapshots si sale contenido nuevo y pues bueno creo que eso es parte de todo lo de este video y olvides dejar tu like y suscríbete si eres nuevo y y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y adiós y que esperamos no salió nada pues creo que no hay que más que comentar de esto y pues no creo que aquí dejo de este video y que más y por mientras pueden descubrir y reportarlos en el feedback y pues eso es todo parte de este video y adiós adiós y